Emilia, lo único que quiero es soñar contigo. Amor, estás hermosa. Te bebes más linda, ¿sabes? No creo que sea suficiente. No me juzgues mal. Yo sé que el divorcio es de lo más normal. Parece que nadie piensa en esos niños que sufran de ver a sus papás separados. Buenos días. Emilio, pensé que te habías ido a la construcción temprana. Sí, ya me voy. Pero antes quise pasar a ver a mi hijo. Es hermoso, ¿no? Emilio, ¿podríamos ser tan felices con nuestro hijo? Ya me voy, Tana. Emilio, yo sé que he cometido muchos errores. Pero créeme que estoy dispuesta a cambiar. Y lo que quiero que sepas es que... He soportado muchas humillaciones. Por el gran amor que te tengo. Por favor, no dudes de eso. Luego hablamos, Tana. Tengo muchas cosas que hacer. Ahora sí, Emilio. Vas a estar conmigo. Ya nada se interpone entre nosotros. Aquí podrás recuperarte, ¿no? No va a ser fácil, pero vale la pena intentarlo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, voy a curarme. Trabajaré todo lo que sea necesario para levantarme de esta silla. Pues te vas a la tierra y buscas a Montellano. Tiene que daros su cuota. ¡Sígueme! ¡Apúrate! Comandante Garzón López. ¿Y usted quién es? Quedase detenido por actos de corrupción y encubrimiento en complicidad con Álvaro Montellano. Emilio, Emilio te estaba buscando. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Sabes qué? He decidido regresar a puerta. Por todo lo anterior y después de analizar debidamente las acusaciones presentadas, se llegó a la conclusión de que los elementos de delito meritan acción penal. Por tal motivo se dicta autodeformal prisión al acusado, Álvaro Montellano. ¡Existo mi libertad! ¡Álvaro! ¡A cálmate, no empieres las cosas! ¡Él demonio! ¡Por favor! ¡Exijo justicia! ¡JUSTICIA! ¡Lléveselo, por favor! ¡Álvaro Montellano! ¡Todo se va a arreglar! ¡Es cuenta mi hermosa hija! ¡Todo se va a arreglar! ¡Todo se va a arreglar! ¡Tú dijiste que me ibas a sacar! ¡Todo se va a arreglar, Álvaro! ¡Sí! ¡Muélteme! Este hombre tiene un profundo desorden de personalidad. Su lugar no está en la cárcel, sino en una clínica especial. No te dejes engañar, Aida. Álvaro Montellano es un tipo muy hábil. No dudes que se haga pasar por loco para evadir a la justicia. Perdóname que insista, Barrio, pero basta ver cómo actúa. Anoche lo llevaron al consultorio con una crisis nerviosa. Comenzó a sufrir alucinaciones visuales y auditivas. Te pido que no te involucres con su caso. Está bien. Estoy solo. Acompáñeme, licenciado, por favor. ¿Y por qué has tomado esa decisión tan de repente? Tanto no ha crecido nada aquí en la rinconada. Si antes no quería ir, no era por Alina. Pero pues ahí ya no está. Tienes razón, Ansel. No tiene caso seguir aquí. Bueno, tú todavía tienes trabajo. Yo me puedo ir solo y después me alcanzas. La verdad, al principio me costaba mucho pensar en irme. Este lugar está lleno de recuerdos. Pero ahora he comprendido que es mejor olvidar. Y dejar todo lo que pasó atrás. Sí, entiendo. ¿Y la carretera? La carretera ya casi está terminada. El ingeniero Núñez se puede quedar al frente. Y si te has decidido a irte, yo también me voy contigo. Pues se podrán imaginar la sorpresa que me llevé cuando don Celso me pidió que me casara con él para heredarme toda su fortuna. Ay, Coral. Parece historia de película, ¿no? Tuviste mucha suerte. Lo sé. Pero además no se crean que todo fue color de rosa, ¿eh? Apareció un sobrino. Hay un tal Darío que ni sobrino era. Que quería quedarse con toda la fortuna. Y una noche entró a la casa y quiso matarme. Ay, qué horrible. Mira, por eso decidí regresar a la sierra. Sabía que ahí no me iba a encontrar. Y ahora me alegro de haber regresado porque pude ayudarlas. No queremos ser una carga para ti, Coral. ¿Hay una carga? Yo estoy feliz de tenerlas aquí. Mira, yo no tengo familia, yo no tengo a nadie. Y ahora quiero que ustedes sean mi familia. ¿Están dispuestas a cargar conmigo? No lo que pensaron. Ay, claro que sí, Coral. Nosotros también estamos solas. Pues como los tres mosqueteros, Coral. Una para todas y todas para una. Salud. No, amigo. Tienes que esperarte a que se acabe la obra. ¿Qué pasa, Henry? Parece que no quieres que me vaya contigo a Puebla. No, no, no sé eso para nada. Yo estaría encantado que fueras conmigo a Puebla. Está bien. Voy a hablar con Santos, que necesito saber muchas cosas. Y nos vamos mañana. Ojalá nunca llegue a entrar a ser que él no está viva. Que nunca se encuentre con ella en Puebla. Tiene un palacio de buena verdura. ¿Por qué aquí no? Aquí hay un palacio de todo. ¿Y qué crees? Y Ángel, tan agustado, que le tuve que decir que la flor estaba viva. ¿Qué? ¿No me estoy yendo? ¿Qué le pasa? Estoy triste, mamá. Ya no voy a ver a la florecita. Tampoco puedo ver a mi muñequita. Y no sé cuándo van a ser mis cachorritos. Tampoco, ¿por qué no se olvida del cachorrito? ¿Tú te olvidarás de mí, mamá? No, claro que no. Yo no puedo olvidar que mi muñequita va a tener un cachorrito mío. Yo quiero conocerlo. Quiero jugar con él. No quiero que mi muñequita mala se lo lleve lejos. Par, par. Si supieras cómo me duele verte triste. Ay, hijo. Daría mi vida porque fueras feliz. Entonces, dámame cachorrito y voy a ser feliz. Así fue como Máximo logró doblegar a mi mamá. Cuando supo que esperaba un hijo suyo, no se atrevió a decírselo. Por eso decidió alejarse de la sierra. Pero, pues, mi mamá no pudo impedir que me viniera a trabajar para acá. Pues, él quería casarse con Rosita. Muchas veces me amenazó de muerte, pero no creí que se atreviera. ¿Y está seguro que fue el que mandó a ese hombre para que te matara? Sí, señor. Cástulo lo confesó antes de dejarme amarrado a aquel árbol en la sierra. Se me hace difícil creer tanta maldad de mi tío. Muchas veces yo quise buscarlo para contarle todo lo que me hacía ese hombre. Cuando supo que yo no había muerto, pues, voy a mandar a Cástulo a que me matara. Cástulo iba a hacerlo cuando Don Braulio le disparó. Lo hizo para salvarme. Ese hombre es un asesino. En realidad yo nunca tuve que trabajar. Me casé muy joven con Álvaro. Mucho tiempo... Fuimos felices hasta que... Hasta que llegó esa carta. Ay, la verdad es que ese hombre debe estar muy loco, ¿eh? Está enfermo, Coral. Enfermo. Sí, nunca quiso ver la verdad. Bueno, lo más importante es que ustedes olviden y empiecen una nueva vida. ¿Qué te parece, Soledad? Si ponemos un negocio, un gran negocio. ¿Negocio? ¿Pero de qué? Vamos a pensar. Dinero es lo que sobra. Ay, a mí me gustaría seguir estudiando. Pero todo se puede hacer. Mira, tú Alina estudias y tú y yo, Soledad, trabajamos. ¿Cómo la ves? Plata muy bien. A menos que me sorprendas con un plan muy brillante para sacarme de aquí. No estás desquitando ni un méndigo centavo de lo que te he pagado. Tranquilízate, Álvaro. Mira. Todavía nos crees recurso de apelación. Y mientras... Sí, sí, mientras. Mientras tú te das baño de sí mismo. Y el que se friga soy yo aquí. Álvaro. Te recuerdo que tu acusador no es un campesino muerto de hambre. Que se le pueda comprar o amenazar. Es un oficial del ejército con un expediente intachable. Peña. Déjame darle vueltas. Dime una cosa. Puedes o no puedes sacarme de aquí. Mira, Álvaro. Harías mi trabajo mucho más fácil si empezaras a tratarme como tu abogado. No como tu peor enemigo. Escúchame. Sí, no me acostumbro a estar aquí cerrado. A ver, olvídalo. A ver. Piénsale. Necesitamos un testigo confiable. De moral y ética incuestionable para que le quede a tu favor. ¿Conoces a alguna persona así? Que esté dispuesto a ayudarte. Estuvo que me pudría aquí adentro. Álvaro, por favor. No puede ser que no conozcas a alguien que pase como gente decente. Si se trata de pasar por gente decente, bueno, pues, ahí está Máximo Baltierra. ¿Baltierra? Sí. ¿El tío de tu acusador? Sí, 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 pero despreocúpate. Máximo tiene mucha cola que le pisen. Y solo es saber dónde pisarle. Para que no tengamos de nuestro lado. Bueno, pues mi tío ya no volverá a molestarnos. ¿Usted cree? Yo pienso que don Máximo no se va a quedar tranquilo. Yo no le tengo miedo. Si él vuelve no me va a atentar el corazón. Aunque por desgracia sea mi padre. Mira, Santos, quiero proponerte algo. Como mi tío ya no va a estar en la hacienda, necesito que alguien me ayude en los cafetales. Y quiero que seas tú. ¿Yo? Claro. No te olvides que también eres un Baltierra. ¿Qué dices? Pues si usted me tiene confianza, yo encantado, patrón. No, 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 nada de patrón. Primos. Primos. ¿Qué es el plan que puedas retener a Emilio a tu lado después de que supo todo lo que le hiciste a esa muchacha, hija? Ay, claro que sí. Alina ya no existe. Ella era lo único que se interponía entre Emilio y yo. Además, él ya empezó a querer a su hijo. ¿Y se entera que el hijo no es suyo? No tiene por qué enterarse. Ay, hija, date cuenta de que todavía hay peligro de que ese idiota aparezca. De que algún día vuelva a presentarse a nuestras vidas. Y suelte la lengua. Que se le ocurra decir que el padre es él. ¿Sí? Pero justamente por eso yo tengo que convencer a Vera de que Gaspar y Luba son peligrosos. Estoy segura que los criados no les van a perdonar el haber matado a Alina. Ya que te veo, Efigenio. ¿Pues dónde andabas? Pues es que ayer el patrón me hizo un encargo. Y hoy me levanté tempranito a cepillar los caballos. Tenemos que hablar, Efigenio. ¿Pues qué te traes? Desde el otro día andas muy misteriosa. Ay, Efigenio. Es que si supieras lo que descubrí. Es como para morirse del coraje. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Pues qué pasa? Dímelo ya. Mire, Efigenio. No me preguntes cómo, ¿eh? Pero casi puedo jurar que fue Luba la que mató a la florecita. ¿Qué estás diciendo, mujer? Bien pensado, Álvaro. Nadie se va a imaginar que el tío del acusado declare en tu contra. Sí, sí. En caso de que se te ponga rejego, le apretamos por el otro lado que te dije. ¿Y en el supuesto caso de que ni así aceptara colaborar con nosotros, ¿tienes otro candidato? Si ese desgraciado se cuartea, le metes un plomazo entre ceja y ceja. Y vas pensando en otra manera de sacarme de aquí. Pero deprisa. No puedo más. Adivinarte el pensamiento es la misma opción que yo pensé. No, 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 estás loco ese genio. ¿Cómo que vas a ir a matar a esa bruja? Antes te pone una bien buena gigantón de su hijo y el muertito. Va a ser otro. Es que si es como me contaste, si Luba envenenó a Flor, merece quemarse los mismitos infiernos por malvada. Pero no te das cuenta que ella tiene pacto con el demonio. ¿Qué tal que te echa un conjuro, eh? El que sale perjudicado eres tú. No me importa, Vera. Por favor, cálmate, ingenio. No hagas una tontería. Mira, vamos a ver con la gente del pueblo y así entre todos le podemos dar a esos dos lo que se merecen. Bueno, está bien. Pero por lo menos voy a decirle que se va a condenar. ¿Oíste? ¡Se va a condenar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, ingenio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nunca he sido bueno para los rezos, Peña. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Versículo 14. Ábrele. ¿Y esto para qué me va a servir aquí? Ay, Álvaro, cómo se ve que nunca has estado en la cárcel. Este dinero te va a comprar comodidad mientras usted se quede adentro. Y también te va a comprar seguridad y tranquilidad. ¿Es que alguien se quiera meter conmigo? Aquí. Nunca sabes con qué inconsciente te puedes encontrar. Guárdalo. A lo mejor a algún recluso le pueden pagar para fastidiarte. ¿Oíste, Rosita? Ya no solo tengo chamba, sino que ahora tengo un buen trabajo. Y muy pronto, don Braulio va a ayudarte como lo hacía con mi tío. Y en cuanto llegue a Puebla, voy a hablar con el general Ochoa para que ordenen su libertad. Él no puede estar preso. Y no se le ha sometido ningún juicio. Y yo voy a declarar que si él mató a Castro, lo fue por defenderte, Rosita. ¿Cuánto se lo agradezco, joven Emilio? Se va a ir al cielo. No tiene nada que agradecer. Ahora sé que somos familia y tenemos que ayudarnos. Mi amor, ¿qué vamos a poder casarnos como querías? Con tu vestido de novia, una fiesta... Y con una luna de miel, como Dios manda. Este es mi regalo de boda, Santos. Para que puedan irse de viaje y pasarla muy bien. Pero esto es mucha feria. No, 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 Santos. Es lo suficiente. Por favor, acéptalo. Este es el día más peligro de mi vida. Ay, no cabe duda que usted es un buen hombre, Capitán. No sé qué hubiéramos hecho sin su ayuda. Gracias. Mil gracias. No, no tiene nada que agradecer. Bueno, Santos, te espero en la tarde en la rinconada. Tenemos que dejar todo en orden. Buenos días. ¡Ay, mi amor! Adelante. Ingeniero Núñez. Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirles? Soy Ángel Baltierra. Hermano del Capitán, ¿cómo está? Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Mire, vine porque necesito pedirle un favor. Usted, ¿verdad? Necesito la dirección del ingeniero Elías. Por favor. Vine a buscarte, Alina. Voy a llevarte con el general Ochoa. ¿Para qué? Él ya está enterado de todo lo que ha pasado. Quiero que tú y Soledad estén bajo su protección. Elías, ojalá puedas explicarle al general que Alina no puede declarar. Es mejor que sigan pensando que está muerto. Claro, tienes razón, buena idea. Pero vamos. Vamos. Adiós, Marta. No está agüitado. Piense que si a los otros les va bien, es porque les echamos la mano. Que no le da gusto hacer cosas buenas. Sí, a ellos les va bien, pero nosotros seguimos amulados. Sí, mamá. Tiene ese castillo malo ahí que va queriéndote quemar viva. No, mi hijo. Ese ya se fue para el otro mundo. ¿Lo mataste, mamá? No. ¿Cómo crees? Él solito portanubó y metió la pata al pantano. Gracias. Gracias a usted. Que tenga buena tarde. ¿Y tú qué haces por aquí? Vas a saludarte. ¿Cómo va el negocio? Mejor que nunca, Tony. ¿Entonces no piensas regresar al cabaret? La verdad no, Tony. Este negocio es mucho más tranquilo. Y además ya no me dan ganas de desvelarme. Oye, ¿y cómo va el negocio? Bien. Adivina quién crees que regresó. ¿Quién? Coral. Y preguntó por ti. ¿Me la saludas? Sí. Oye, Luca. ¿Tú te acuerdas de aquel mozo que trabajó con nosotros un tiempo? Aquel retrasado mental. Sí, sí me acuerdo. No me digas que regresó. No. Pero alguien fue a preguntar por él. Nada más que no me puedo acordar cómo se llama. ¿Tú te acuerdas de su nombre? Claro que sí. Se llama Gaspar. Y vivía en un lugar que se llama... Cierra Escondida. Ay, la verdad ya estoy aburrida de estar metida aquí. Pues no te entiendo, ¿eh? Nada te detiene. Si quieres puedo decirte. ¿Cómo eres, Thelma? ¿A dónde voy a ir? Pues entonces no tienes más remedio hasta que nos vayamos todos. Espérate. Emilio. Qué bueno que llegas temprano. Thelma. Vengo a decirte que mañana nos vamos a Puebla. ¿De verdad? ¿Ya nos vamos? Sí, Thelma. Nos vamos mañana temprano para que preparen todas sus cosas. Todo se está presentando como querido. Qué rico hace el jolito. Todo lo he preparado para... A ver... No tengo hambre. No tengo hambre, mamá. Abre la boca. Dije que abrá la boca. ¡Lumas! ¡Lumas! Y ese claconete con bigote que hace así. Y gritarse en mi casa. ¿Sí? ¡Veta! Nomás vine a decirles... Que ya sé lo que le hicieron a la florecita. Y mejor les doy un consejo. Váyanse de la tierra antes de que todo el mundo lo sepa. Ah, y es mejor que no se acerquen a la rinconada. Porque tanto Vera, Jaime y yo los odiamos. Y no vamos a dejar que se acerquen al hijo del patrón que ya nació. ¡La jodete! ¡Graciamos! Venció mi cachurrito. ¡Suéltame! 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 ¡Ayúdame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Vuélgala! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Qué esperas! ¡Mátalo! ¡No me doy lo que no me das, mi cachurrito! De engañar, muchas veces, tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me ha mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Y me doy lo que es, lo que es.